Bueno, ya estamos grabando. Hoy es viernes 8 de octubre del año 2021. Estamos con Stephanie Cruz. ¿Edad? 29. ¿Quién está en qué ciudad? Vivo en Clifton Forge, Virginia. Vivo en Virginia. USA. ¿De dónde eres? Bueno, yo nací aquí en California, pero mis papás son salvadoreños. Soy de origen salvadoreño. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ahorita nomás me quedo en la casa con mis hijos. Tengo cinco niños. Tengo cinco hijos. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Desculpe? ¿Cuál paisaje te gusta? ¿Playa, montaña, bosque, desierto? Ah, me gustan mucho las montañas. Montañas. ¿Cómo llamas tu papá? Ah, mi papá biológico se llama Julio. Papá biológico Julio. ¿Y papá de crianza? José. ¿Cómo llamas tu mamá? Doris. ¿Todos están vivos? Ah, mi papá biológico, la verdad no sé. Ah, listo. ¿Y el de crianza? Sí. ¿Listo? ¿Y tu mamá también? Sí. Bueno. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? La verdad quisiera quitar los miedos que siento, el pánico, la depresión severa que estoy atrapalando. ¿Pero sientes pánico a qué? ¿Qué te da el pánico? A todo. ¿Pánico a todo? ¿En serio que le tiene pánico a los árboles? ¿Le tiene también pánico a los hijos? No, bueno. Ah, entonces no es a todo. Yo creo que mi pánico es a la muerte. Pánico a la muerte. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Esta tristeza. ¿La sacamos todas? ¿Le es un poquito de recuerdo? No, todas. ¿La sacamos todas? Todas. Con todo y los pensamientos de morir. Pensamientos. Dices que miedo a la muerte y tiene ganas de morir. Entonces, ¿quién le entiende? No, no, no. ¿Verdad? Si no, no se entiende. O sea, que vas a dar huérfanos a tus futuros nietos. ¿No vas a alcanzar a conocer ninguno de tus nietos? No puedo creer. Claro que sí. Ah, entonces, ¿cómo así que pensando en la muerte y está pensando en dejar huérfanos a los futuros nietos? No, no sé. ¿Qué más pasa que la de Biden? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No sé, tengo, creo, algunos traumas en mi vida que necesito sacar. Traumas, los sacamos todos. ¿Hay culpas, remordimientos? Sí. ¿Algún aborto? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿La relación con tu mamá, buena o mala? Buena. ¿Y con tu papá, José? Bueno. Listo. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿El mayor? Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovechí una vez. También tengo mucha tristeza de la muerte de tres personas en mi vida. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Eric, Mario y mi abuela Esther. Erick y Mario eran amigos. Erick era mi amigo y Mario era mi novio. ¿Y qué les pasó? ¿Y qué les pasó? Mi abuela murió de una operación del corazón. Listo. ¿Algo más? A ver. No sé, tengo la separación de mis papás. ¿Tus papás? A los once años. ¿Cuántos papás tenías tú? Solo dos. ¿En serio que usted tenía dos papás? Se llamaban... Sí, tenía dos. Se llamaban Julio y José. Eran dos papás. Julio y José. Sí. ¿Y Julio y José se separaron? No. Eso me dijo usted. Que usted tenía dos papás y que se separaron. Usted no tenía dos papás. Usted tenía solo uno. Lo otro era una mamá. Sí. Eso. Usted tenía papá y mamá. Sí. Se separaron cuando yo tenía once años. Mi papá de crianza y mi mamá. Mis padres. José y Doris. Se separaron cuando yo tenía once años. Sí. Y a ver... Tengo una memoria de mi papá biológico. No sé qué edad yo tenía, pero yo sé que yo era bien pequeña. Tal vez un año. Y mi papá cayó en las drogas y abusaba físicamente de mi mamá. Y yo tengo un recuerdo que él estaba pegando a mi mamá y mi hermano me fue a esconder a un cuarto. Y me dijo que me quedara callada. Y eso es algo que creo que es trauma para mí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Relaciones abusivas? ¿Tuviste relaciones abusivas? Sí. ¿Nombre de las relaciones abusivas? Sin apellido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y mi esposo, Carlos. Y... Tengo una... Un abuso... ¿Qué pasó cuando yo tenía ocho o nueve años? Listo. ¿Y de quién son los hijos? ¿Son del mismo papá? No. ¿Son de padres distintos todos? Los dos mayores son de una persona. Mi hija de en medio es de otra persona. Y los últimos dos son de mi esposo. Bueno, entonces los dos mayores son de quién? Dame el nombre sin apellido. José. José. El abusivo. Mi hija es de quién? Roswell. Roswell. ¿Y los dos menores? Carlos. De Carlos. Listo. ¿Algo más? No. Entonces vamos a comenzar. ¿Ya fue al baño? Sí. Bueno, entonces ¿te vas a quedar ahí o te vas a recostar? Ahí quedó bien el teléfono. ¿Estás grabando con el teléfono o con el computador? Sí, con el computador. Espérate que el sonido mermó, se oye más bajito. ¿Dónde está el micrófono? ¿Está en esto que tienes el micrófono? Yo creo que sí. Vamos a mirar a ver. Habla a ver si ya te escucho bien. Ah, hola. Ah, listo, ya. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de ese momento de tu vida, niña o grande, triste o con miedo. Uno. Dos. Si era de día o era de noche. Tres. era de noche es de noche y qué está sucediendo mi papá y le está gritando a mi mamá jose no jorge quiero hablar con él permite que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias 1 2 3 cambia julio doris es sorda que le está gritando o tú eres mudo no entonces si no eres mudo ni doris es sorda para que le gritas estar borracho no estás con droga consumiste no hermano es que usted no le puede hablar a su amor a su esposa linda con droga te hago una pregunta julio doris es fea o es linda linda inteligente o tonta no hermano usted estaba votando corriente usted va a salir perdiendo a doris si usted sigue con las tonterías de la droga doris lo va a dejar y se consigue otro y usted se queda sin esa esposa o amor como lo quiera llamar linda inteligente entonces le pides perdón a doris sí pero hay que pedirle perdón también a la niña porque la niña se dio cuenta a pesar de que está tan pequeña que usted está haciendo eso entonces pídale perdón a esas dos mujeres lindas de su casa y si sigue así hermano va a perder a doris se lo digo de una vez se va a quedar sin ella pero por lo menos pida les perdón a las dos perdón a mí y otra cosa julio tu hija es fea o es linda salió a la mamá qué más quieres tú que esa hija linda te perdone por abandonarlo entonces pídale perdón mira lo que hace la droga julio mira lo que perdiste y no ganaste nada porque es que si uno viera que tú ganaste alguna cosa con la droga uno le dice sí brother échele ganas siga para adelante abandone ese par de viejas feas pero no usted no ganó nada al contrario perdí un par de bellezas o sea julio que usted también se tiene que perdonar a sí mismo por haber sido tan tonto y te hago otra pregunta julio tu cuerpo físico todavía vive o ya murió ¿ya murió? ¿ya murió? no ah no, es muerto pero vives con alguien o estás por ahí como arrastrado en las calles por la droga con alguien ajá y lograste enderezar tu vida ¿retiraste la droga? sí bueno entonces por ti me alegro que hayas encontrado a alguien que te haya ayudado con eso pero por lo menos pídele perdón a ese par de bellezas que abandonaste perdóname o sea julio que por este lado no vas a conocer a tus nietos mira lo que te perdiste ni vas a conocer a tus bisnietos tampoco pero en fin ese es el precio que pagaste por haber caído en el consumo y la droga ¿qué más le quieres decir hoy a tu hija linda? te la amo mucho bueno está bien que exagere pero tampoco diga mentira Julio si usted la amara como dice lo hubiera buscado contra viento y marea y parece que usted no la buscó porque la buscó lo hubiera encontrado entonces en lo del perdón estamos de acuerdo y dale perdón a esa niña linda que usted tuvo perdóname vea le propongo algo Julio pero tu hija tiene que aceptar le quiere dar cinco abrazos espirituales de oso cariñoso a su hija linda aunque no la vuelva a ver pero tu hija tiene que aceptar Stephanie ¿aceptas? sí bueno Julio cinco abrazos no más no le vaya a dar seis haciéndome trampa son cinco pero eso sí bien cariñosos de oso meloso poderoso ¿cuántos llevas? tres exacto no me vaya a hacer trampa son cinco ya pare ahí pare ahí bueno antes de despedirnos ¿qué le quiere decir a tu hija linda? ¿qué le quiere decir a tu hija linda? que la quiere mucho eso sí hasta ahí estamos de acuerdo lo de que la amo mucho si yo lo estaba dudando pero que la quiere sí porque ya te das cuenta lo que perdiste bueno entonces yo también me despido Julio para que sigas tu proceso y ahora Stephanie ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal cuando cuando alguien acusó de mí ¿estás segura que abusó de ti? de ti no abusó abusó fue de la niña yo te pregunto ese cabello largo negro que ahora tienes es el mismo cabello que tenía la niña a los ocho años sí ¿en serio que no lo han cortado en todos estos años? 20 años y no han cortado el cabello entonces ya le llega por lo menos hasta el culo no no ese no es el mismo cabello o usted ha ido a las peluquerías sí ah no el cabello de la niña ya quedó por ahí en alguna peluquería hace muchos años ese esqueleto grande talla 29 huesos fuertes es el esqueleto talla 8 de la niña no no ese forro de piel bonito que ahora tienes con los pechos grandes es el mismo forrito de piel de la niña de 8 añitos no no la sangre que ahora corre por tus venas es la misma sangre que corría por la niña sí sí en serio que usted no ha tenido el periodo no ha botado sangre entonces si es la misma de la niña de dónde sacó tanta sangre para llenar este cuerpo tan grande y para los periodos para las reglas no la sangre de la niña quién sabe en qué regla se quedó ni una gota de sangre de la niña entonces yo pregunto ese man estaba abusando de ti o de la niña de la niña exacto y la niña no existe entonces ¿qué hacemos? ¿perdonas a ese man por haber abusado de una niña que ya no existe? sí entonces perdónalo y saca de tu corazón y de tu mente ese recuerdo negativo y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito puede ser una muñeca grande imaginaria bonita que camine que hable puede ser unas montañas bien altas con nieve puede ser un arco iris nocturno de noche luminoso de colores bien bonito ¿qué colocaste? una montaña a esa montaña es cara una belleza muy bonitas ahora con esas montañas en tu corazón y en tu mente vuelve a ese momento cuando la niña tenía ocho años más o menos y dime qué está sucediendo está ahí en el cuarto viendo Terle y ahí se dio y la niñera salió estaban batiendo y su hermano estaba en el otro cuarto y él vino y abrió la puerta y me pregunto lo que qué hacía yo y le dije que estaba viendo una novela y él entró y la novela se estaban besando y él me preguntó si yo quería hacer eso y le dije que no y él se acercó y me agarró él ha visto que los grandes hacen las novelas los artistas de cine él quiso ver jugar a los grandes entonces son un par de niños jugando a grandes jugando a la telenovela y eso porque eras bonita si hubieras sido fea no te propone eso él se dio cuenta de que eras bonita sí y entonces él se sintió como todo un artista de cine de novela y la niña cómo se sintió un miedo pensaste que el hermanito te iba a morder no eso es un se juntan los labios no más él no te iba a morder qué más pasó si yo besando y le dije yo que no y luego la novela seguía y las personas que se estaban besando fueron a una cama y él se levantó porque su hermano ya venía y él me dijo que eso lo dejaba para otro ya esa es la cosa de las novelas que los niños quieren hacer lo que ven hacer en la televisión puros juegos y entonces después volvió a continuar lo que vio en la novela sí y si lo hizo como lo hacían esos artistas en la televisión sí entonces tú qué opinas es buen artista o mal artista si va a servir para cuando oye si va a servir para cuando sea grande trabajar en la televisión en novelas sí ah ya porque tú dices que va a servir como actor de cine en novelas y entonces después volvió a hacer lo mismo o solamente hizo esa actuación nada más solo esa actuación ah entonces lo perdonamos por estar practicando contigo actuación teatral entonces perdónalo y en ese espacio ya sabes coloca algo bonito algo feliz a esas montañas les puedes poner nieve les puedes poner una noche llena de estrellas oscuras una luna grande bien bonita qué colocaste una montaña con sol y un arco iris ah no se queda una belleza entonces ahora con ese sol es arco iris vuelve a ese momento que me estabas platicando que me estabas diciendo yo quiero darme cuenta qué sucede qué bonito me siento me siento me siento feliz me siento feliz feliz te sientes feliz con tu hermanito que bueno, entonces siente esa felicidad por todos los poros que te salga hasta por las orejas que sea la hermanita más feliz de todas las contentas mientras tú disfruta de esa felicidad yo tomo café siente esa felicidad por todas partes y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal cuando mi mamá y mi papá se separaron pero tú sabes por qué lo hicieron te voy a contar la historia de un par de zapatos hace muchos años alguien pasó por un almacén donde venden zapatos y en el escaparate vio un par que le gustaron entró y los compró pasado un tiempo sintió que uno de los zapatos no le quedaba bien le causaba dolor ampolla en el pie allí había tres opciones una quitarse el zapato y darse la oportunidad de conseguir otro distinto dos enviar el zapato a un zapatero a ver si acaso lo arregla pero el zapatero cobra y a lo mejor no queda bien o tres continuar caminando indefinidamente con ese zapato aunque le cause dolor en ese caso tú que hubieras hecho te quita el zapato lo manda arreglar o sigues caminando con él sigo caminando con él aunque te dañe el pie pues vamos a ver cuánto tiempo aguanta tu pie caminando con ese zapato que te causa dolor y te hace caminar coja y te produce ampollas yo tomo café mientras usted sigue caminando a ver quién se acaba primero si el zapato o su pie entonces sigues caminando con ese zapato o te lo quitas me lo quito pues eso fue lo que hizo tu mamá hace muchos años se conocieron un par de jóvenes él la miró y dijo esta chuequita es para mí está bonita y es inteligente ella lo miró y sintió como un flechazo de cupido dijo este es el príncipe azul que yo estaba esperando resolvieron caminar juntos como un par de zapatos pero pasado un tiempo ya no se entendían ya le estaba causando daño dolor a tu mamá y tu mamá resolvió quitarse el zapato hizo lo mismo que te hubieras hecho entonces los perdonas a ese par de zapatos perdona el par de zapatos cuando usted sea grande usted va a hacer cosas parecidas cuando sea grande usted se va a poner otro zapato y a la madre del zapato no le va a gustar porque en fin usted me entiende entonces usted va a ensayar con otro zapato a ver como le va con ese y si con ese no entonces ensaya con otro zapato y usted sabe que estoy diciendo la verdad entonces perdona ese par de zapatos que fueron tus padres y ahora coloca algo bonito eso coloca algo bonito donde estaban el par de zapatos puedes poner un par de tenis si quieres o un par de botas o un par de esquís para la nieve ¿qué colocaste? unos tenis nuevos exacto unos tenis nuevos entonces ahora con esos tenis nuevos ve profunda otro momento en el que te sentiste mal cuando cuando mi pareja abusaba de mí ¿cuándo quién? José ajá ¿y qué edad tenías tú más o menos? 16 ¿estás joven? yo quiero hablar con José José dame tu versión ¿cuánto llevas con esta niña bonita? un mes un mes y ya estás abusando de ella apenas un mes de conocida si es una niña grande que es bonita e inteligente sí pero es una niña grande 16 añitos ¿qué fue lo que te gustó de ella? su cara su cara ¿y todo su cuerpo? y entonces ¿por qué estás abusando de ella? ¿tomas licor? sí ah no hermano el mismo error que en cierto momento estaba cometiendo Julio con Doris el mismo error entonces ¿qué hacemos? ¿le pides perdón? la vas a perder te lo digo de una vez así como Julio perdió a Doris vas a perder a Stephanie pero por lo menos pídele perdón perdón Stephanie ¿le perdonas a esa y un poquito más? sí entonces perdónales hay un poquito más José ¿qué más quieres? que esta mamá bonita te perdone ¿cómo abandonarlo? ¿cometiste el mismo error que cometió Julio con Doris? sí puede hacer que te perdone Stephanie ¿lo perdonas? sí entonces perdónalo y ahora coloca algo bonito donde estaba José ¿qué pusiste? ¿qué pusiste? ¿qué pusiste? ¿qué pusiste? una fotografía que me tomaron a mí en Bermudas en pantalón de baño para el mar oiga parezco Tarzán y usted me cayó bien le regalo esa foto para que la ponga en esa playa haga de cuenta Tarzán y entonces cada que mire la foto de la playa con Tarzán se ríe porque es que la risa es un remedio infalible entonces si quiere mientras usted se ríe yo tomo café disfrute esa foto ¿qué es lo que más te gusta de la foto? la imagen de Tarzán es que quedé muy bonito no es usted la primera que lo dice ya son muchas las mujeres que cuando me estaban tomando esa foto en la playa caían como moscas cuando me veían caían a la arena desmayadas de la emoción usted no vaya a caer a la arena como una mosca aguántese la emoción bueno ahora mientras disfrutas esa foto tan linda ve profunda era otro momento en el que te sentiste mal cuando murió mi amigo ¿Eric o Mario? Eric listo vamos allá lo quiere saludar porque Eric no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que él tenía pero él es espíritu y lo puede saludar ya si quieres salúdalo pregúntale cómo está ¿cómo está? ¿cómo se está? Erick aprovecho este momento de comunicación para hacerte las dos preguntas que acostumbro esta belleza que yo tengo aquí al frente ya sabes quién es linda o es fea es linda inteligente ¿qué ha sido tonta? pues te ganaste dos abrazos por eso que acabas de decir uno por linda y otro por inteligente vamos abrazala ¿qué le quiere decir hoy a esta belleza inteligente? que la quiero mucho que era una buena ¿una buena qué? una buena amiga entonces te acabas de ganar otros dos abrazos por lo que acabas de decir dale otros dos y ahora no empiezo a inventar cosas buenas porque se va a ganar un abrazo por cada cosa buena no, no ya es suficiente con los cuatro oye Eric tu amiga linda inteligente estaba pensando en la muerte que se quería ir ya de aquí de este planeta ¿tú qué le aconsejas? no tienes que quedarse aquí tienes que quedarte aquí y tu amiga también le tenía miedo a la muerte pánico tú que ya estás ahí en la muerte ¿qué le dices? no tiene por qué tener miedo no tienes por qué tener miedo entonces retíraselo todo completo o si quiere le dejas un poquito para que haga un llavero de recuerdo ¿tú lo retiras todo o le dejas el llavero? todo listo entonces todo que cuento el llavero retíraselo completo el miedo a la muerte bueno bueno Erick me despido porque tengo que ir a saludar a Mario despídete de esta belleza adiós 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 bueno Mario ahora sí ya es tu turno ¿qué le quiere decir? hola también bien inspirado bien inspirado porque hace mucho que no sabía de su novia inspirarse bastante me he extrañado mucho sí pero perdí perdón y por qué le estás pidiendo perdón si era tu novia era el grosero era el grosero y eso es lo que le estás ofreciendo a tu novia para formarte es que en el futuro un hogar y tener hijos y tener nietos y vas a ser un futuro abuelo grosero no pídale perdón por eso que le doy a mamá esa es la inspiración que usted tenía para eso esperó tanto tiempo que se queda tanto rato callado no, no, inspírese usted como le decía cuando estaban en vida ¿qué apodo le tenías? Fanny 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 ah, listo Fanny y Stephanie listo y no le decías mi cuchi cuchi contame contame pasame el chisme Mario ¿qué más le decías? bebé y alguna vez le robaste un beso ¿no? sí este ladrón como no me había dicho eso y entonces ¿en este momento estás en la luz? sí pues te voy a pedir un favor te voy a poner a trabajar tu amor tu bebé tenía tristezas hay que retirárselas todas de ese corazón y de esa mente todas no le dejes ninguna así pues hermano que a trabajar a barrer todas esas tristezas que tenía tu bebé tu Fanny y tú Fanny ayúdale a barrer retira o quiere guardar alguna tristeza de recuerdo no no, no ninguna ninguna barra con una escoba toda esa basura emocional todas las tristezas fuera y en ese espacio que queda libre coloca cosas bien bonitas bien felices positivas alegres alegres si quieres colocar tus cinco hijos o si quieres algo mucho más bonito que sus cinco hijos me ponía a mí ¿qué colocaste? ah, yo sabía yo sabía que los iba a poner yo sabía que yo no ganaba ahí y eso que se perdió otra foto que le iba a regalar si me hubiera escogido a mí le iba a regalar una foto en la que estoy bailando ballet con el tutú blanco y las zapatillas de punta pero si los hijos quedan mucho mejor entonces disfrútalos ¿ya salieron todas las tristezas que tenías? sí listo ahora baja autoestima Mario hay que subirle a esta belleza la autoestima bien alto pero lo más alto que puedas más alto que la torre infiel de París más alto que el edificio en Pire State de Estados Unidos bien, bien alta me dices cuando y ya listo punto siguiente tenía traumas pero ya entendimos que era ya entendimos que eran cuestiones de juegos de niños observa si todos esos traumas ya salieron sí listo tenía culpas aquí sí Mario nos tenemos que defender un poquito y nos tenemos que detener porque hay cinco hijos y hay un sexto hijo que por circunstancias conocidas no vino o si vino se tuvo que devolver observa si va a ser niño o niña niña pregúntale cómo se hubiera querido llamar qué nombre marisol ¿me repites? marisol un nombre muy bonito marisol marisol ¿perdonaste a tu mamá? sí entonces vea como usted ya la perdonó se ganó abrazos pero no le va a decir cuántos como usted es la hija dele los que quiera y yo tomo café mientras tanto usted si tiene derecho a darle todos los abrazos que quiera apapache esa mamá mientras yo tomo café sáquele el aire a su mamá exprímala y cuando termine de abrazarla me dices ya sabes que no tienes límites los que quieras oye marisol tu mami es fea ¿cierto que es muy fea? horrorosa entonces dígaselo dígale que no ¿cierto que es muy tonta? es como una burra entonces dígaselo dígale que es linda y que es inteligente bueno marisol hazle una revisión a tu mami y observa si tu mami tiene algo más hoy para perdonar o sacar examina desde la cabeza hasta los pies sí ¿qué? tristeza ¿y qué ponía triste a tu mami? la muerte de mi de mi bisabuela ¿la muerte de quién? ¿de tu bisabuela? sí listo llámala llámala para que tu mami la salude Stephanie saluda a la abuelita ok te amo Stephanie ya no hay disculpa para la tristeza retírala completa total bueno marisol observa si tu mami tiene algo más para retirar no entonces marisol te encargas tú de despertar a tu mami bien feliz bien contenta bien alegre bien optimista sí antes de despertarla ¿qué le quieres mandar decir a tus cinco hermanos? que los amo mucho yo siempre los miro listo listo entonces ya puedes proceder a despertar a tu mamá como la más feliz la más bonita de todas las salvadoreñas norteamericanas la más tal vez la más pues la más que yo me lo soy la más ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Siento felicidad. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí. Muy bien. Como usted me cayó bien, le voy a regalar una foto. Bien bonita. Ve a ver, ¿cuál foto quiere yo le regalo? ¿Una en la playa o quiere una en la que estoy bailando ballet? En la playa. Yo le regalo una foto en la playa, parezco Tarzán. Bueno, entonces me despido, pero te voy a explicar enseguida cómo ves la película. Voy a suspender ya la grabación. Ok. 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 Gracias por ver el video.